Ahí va chiquilla, pa' que te me echaba por la banda L.S. Mamá al mechón, préndeme el mechón Mamá al mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' la asunción Mamá al mechón, préndeme el mechón Que me voy pa' la Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá al mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá al mechón, préndeme el mechón Mamá, prende el mechón, que me voy pa' la Asunción Mamá, prende el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá, prende el mechón, prende el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón ¡Pállate! 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 ¡Al tigre, al tigre, tigre, tigre! ¡Sí! No, estaba grabando A mi me dicen el camaleón, corre, te cambio de colapá A cada situación yo tengo un colapé Cama, 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 camaleón A mi me dicen el camaleón, corre, te cambio de colapá A cada situación yo tengo un colapé Cama, 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 camaleón Gracias, papá ¿Puedes grabar? Está grabando ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es baile y va a casar, compadre! ¡Aplausos para Chalino! ¡Bienvenidos! Continuamos, continuamos con el ambiente bonito. Deseo sinceramente que la estén pasando pues a todas. A mí no me importa nada, ya mi papá se murió. Se me hace que tu marido no te pisa como yo. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Una bella chimolera al salir de su jeca Le dijo a su compañera, ay, va, 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 va del mar Una bella chimolera al salir de su jeca Le dijo a su compañera, ay, va, va, va del mar Como que tú vas, te vas, como que te vienen bien Con esa carita tuya parece que me mantiene a ti Como que te vas te vas, como que te vienes bien Con esa carita tuya parece que me mantienen a ti ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio! ¡Emilio, Emilio! Gracias.